Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy PrettySin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre Y en el día de hoy ya estoy por aquí por fin con vosotros y con vosotras Y vengo a enseñaros pues el inicio de lo que quiero que sea la nueva serie del canal Ya sabéis que tenemos pendiente retomar el de Pobre Arranchera, por supuestísimo Tenemos también pendiente terminar Chica Mala que ya sabéis que le queda muy poco Pero os tengo que reconocer que me está costando la vida terminar esta serie Porque no quiero que acabe realmente, pero tiene que acabar, o sea, todo tiene un principio y un fin Y bueno, ya sabéis que, no sé, le tengo un cariño especial a Dalia y me está costando bastante Pero tenemos que terminarlo, esto está claro Y hoy pues eso, quiero presentaros lo que viene siendo, lo que va a ser la nueva serie del canal Muchos de los que me seguís por Discord, los que formáis parte de la comunidad de Discord Sabéis que, bueno, llevo unos días bastante trabajando, sobre todo estos días que no he tenido el ordenador para crear el contenido Me he dedicado básicamente a hacer un poco de trabajo de recolección de CC Puesta en marcha de lo que viene siendo la nueva serie, gestionar mundos, unidades domésticas, etc. O sea, básicamente lo que viene siendo el inicio, la creación de todo lo que necesitaba para hacerlo Y bueno, ahora os voy a explicar, os voy a enseñar todo Pero bueno, se viene el inicio de las eras, la serie de las eras Que es un reto que hace un añito os presenté en colaboración con Pili y con Gorri Que al final, bueno, pues eso se quedó un poco ahí Lo empezamos en Twitch, no terminamos de seguir por allí Y he decidido que quiero hacerlo para YouTube Me apetece muchísimo hacerlo Le decimos hola a Golfo, que se cuela por aquí para decirnos hola a todos y a todas Mira qué cosa tan preciosa y tan bonita mi Golfurillo Y bueno, ya dejando a Golfito por aquí, que está hoy rasca rasca Eso, quiero iniciar con vosotros pues esta nueva serie, ¿no? En cuanto a temas, mundos y tal A ver, yo en Discord os he hecho un apartado Donde os estoy dejando todo, todo, todo lo que estoy utilizando Lo que estoy encontrando, tal, tanto de FC, Save File, Solares O sea, todo, ¿vale? Yo me voy a ir ahora al juego porque quiero ver esto con vosotros en el juego Quiero explicaros un poquito Y es lo que os dije por Discord, ¿no? Es necesario este vídeo antes de empezar la serie Porque necesito que entendáis Cómo se va a suceder toda la serie Por qué va a haber los cambios que va a haber O sea, bueno, vámonos al juego y os explico Bueno, pues estamos en el mundo de los 100, ¿vale? En la partida que yo tengo guardada para este nuevo reto, ¿vale? Y es esto de aquí Bueno, me sale la lección porque obviamente acabo de reinstalar el juego en el ordenador nuevo Pero la cuestión es que estoy basándome O sea, estoy utilizando el Save File de las décadas Muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis Porque, bueno, es un reto bastante famoso Y que la verdad que se ha puesto últimamente muy de moda Por lo tanto, creo que lo conoceréis Y seguramente lo habéis visto Y este Save File que estaba hecho No recuerdo ahora mismo por qué creador, creadora O si ha sido una colaboración Ahora mismo, perdonadme, no lo recuerdo Pero la cuestión es que es un mundo que está totalmente editado De hecho, incluso hasta los nombres de los mundos Están editados con la fecha En la cual deberías de estar en ese mundo Para esa década en concreto La cuestión es que nosotros vamos a comenzar Con las eras Que es algo totalmente diferente Una era es un periodo de tiempo Que abarca muchísimos años El reto de las eras se divide en prehistoria Egipto, Roma, Edad Media Y después había una variante más Que era el Viejo Oeste La cosa es que yo quiero reeditar un poco este reto Y hacerlo un poco a mi forma y a mi gusto Porque es verdad que se pensó como un reto de las eras Pero que yo quiero adaptar a poder continuarlo en las décadas Y tengo una idea específica De cómo quiero después empalmar los dos retos Para que empecemos desde la prehistoria Y lleguemos hasta el momento actual Obviamente no lo vamos a hacer cada 10 años Porque entonces en la prehistoria Nos tiraríamos 10 años jugando Y me parece una auténtica locura Por lo tanto vamos a empezar con las eras Que son periodos de tiempo bastante amplios Donde hay miles de años Y el avance va a ser bastante más rápido Pero vamos a ir viendo como Todos esos eventos importantes que sucedieron En esa era en concreto Y bueno un poco basándonos también en el reto Que tiene unos objetivos bastante chulos Y además que estoy renovando y adaptando A todo lo nuevo que tenemos en el juego Obviamente porque este reto salió hace un añito La cuestión es esa Que para ello he tenido que modificar Este primer mundo Willow Creek Que estaba pensado para 1880 De todas formas nosotros cuando lleguemos A las décadas seguramente empecemos en 1800 Y de ahí en adelante Iremos llegando hasta el 2023 Bueno el 2020 Que es la década en la cual nos encontramos Y será el final del reto ¿Vale? O sea que nos queda muchísima serie por delante Pero es algo que yo tenía muchísimas ganas De hacer con vosotros y con vosotras Que hubiese una serie en el canal Como que no tuviese fecha de caducidad A corto plazo Sino que fuese una serie Que permaneciese en el tiempo Yo creo que va a estar bastante guay Aparte que me apetece mucho hacerlo No sé por qué Así que yo lo que he hecho Es que voy a utilizar este save file Porque es al final donde tenemos que llegar Y voy a editar 2-3 mundos Conforme vayamos necesitando para las eras Entonces me voy a entrar aquí a Willow Creek Que ya está modificado Y como estáis viendo Los solares son pues de prehistoria ¿Vale? La cuestión es ¿Qué ha pasado con los solares que había aquí? Vale Yo os voy a explicar como yo lo he hecho Y como os recomiendo que lo hagáis Si queréis hacerlo igual que yo Que no lo queréis hacer igual que yo O queréis hacerlo de cero Y ir poniendo vuestro mundo a vuestro gusto Perfecto Que queréis utilizar otro save file Perfecto O sea Yo os voy a contar como yo lo estoy haciendo Que save file estoy utilizando Y como lo estoy haciendo Empezamos con el save file de las décadas Vamos a editar el save file de 1880 Es decir El mundo de 1880 Willow Creek Que además lo vamos a tener que editar unas dos o tres veces seguramente Los solares que había aquí Lo que yo he hecho es guardármelo en mi galería Os lo voy a enseñar Y los tengo aquí ¿Vale? Yo como lo he guardado Lo he guardado con las iniciales del mundo Willow Creek Y después yo le hice una foto al mundo Numere los solares Y le fui poniendo los números de los solares Que bueno esto está repetido No sé por qué Pero bueno no pasa nada Si no lo reubico Entonces fui guardando los solares Que yo iba a utilizar sí o sí En lo que viene siendo pues el mundo Cuando volviese a poner 1880 Algunos solares no los he guardado Porque yo los fui revisando Y no me terminaban de cuadrar No sé No me terminaban de gustar Y seguramente pues ponga otros solares En este mundo De otros creadores Y tal Ya os digo que esto es muy personal Muy a gustos Y que yo siempre os voy a dejar Todo lo que yo utilice Pity pero nos puedes subir Este save file para nosotros No Pero no por nada A ver Yo esto creo que siempre lo he explicado Y que me encantaría poder compartirlo Pero igual que a mí como creadora No me gusta Que me copien mi contenido O que distribuyan mi contenido Sin mi consentimiento Al yo hacer uso del save file de las décadas Aunque yo lo esté modificando Pero ese save file ya es de alguien Entonces comprendo y entiendo Que no sea de buen gusto hacer eso Compartir ese save file Aunque esté modificado Aparte estoy utilizando otro save file Que es de donde he sacado Muchos de los solares que tengo Aquí Que es precisamente de la prehistoria ¿Vale? Es verdad que los solares estaban ubicados En Oasis Spring Y yo los he cambiado a Willow Creek Porque para mi reto me cuadra más Pero ya os digo que esto es muy personal Entonces estoy haciendo uso de dos save files De hecho voy a hacer uso de tres save files Porque para Egipto Tengo otro save file Que es la hostia Que está súper chulo Y que quiero utilizar los solares Para Oasis Spring Por lo tanto Ya os digo que esto es muy personal Y yo no puedo compartir un trabajo De alguien que no es mío ¿Vale? Entonces esto quiero que lo entendáis Yo si fuera por mí Yo lo compartiría Por supuestísimo De hecho Todo lo que es mío es vuestro Eso ya lo sabéis Y ahora Dicho esto Os explico ¿No? Muchos de estos solares Los he sacado de otros save files Que ya os digo Que todo, todo, todo Lo vais a tener en Discord Así que si no estáis por Discord Uniros a la comunidad de Discord Que allí lo vais a tener todo disponible Y aparte Yo ya hice varios solares Que yo los tengo en la galería Mi idea es PitySims Y Me podéis encontrar súper fácil Y vais a tener los solares Con y sin CC En la galería Aparte Yo mis solares Os los voy a subir a un documento Que es donde va a estar El documento de las heras Para que tengáis Enlace de descarga directa En caso de que no podáis acceder A la galería Por lo tanto Es verdad que no son muchos solares Pero oye Algo es algo Por lo menos para empezar Aparte en la galería También he encontrado Algunos solares Que están bastante bien Y que podéis acceder Todo lo que tengáis A hacerse a la galería Por lo tanto está muy guay Como puede ser Este solar de aquí Y también he encontrado Otro solar Que ahora mismo no está puesto Porque lo pondré Después más adelante Que irá puesto aquí Y ese solar Es de De una página web Que todos conocéis Que es de Sin Resource Y allí ese creador Pues con lo que ese solar Me pareció muy guay Cuadra perfectamente Para el reto Así que también Os lo voy a dejar Ya os digo Que todo, todo, todo Lo vais a tener en Discord En Documentos Siempre vas a tener Todo ese acceso A toda la información Y a todos los recursos Que yo utilizo para el reto Bueno, dicho todo esto Ahora paso a presentaros Un poquito el mundo ¿Vale? Y a explicaros un poco Pues cómo va a comenzar El reto Y es que la proyectoría Se divide en tres etapas Nos vamos a basar En el Paleolítico Neolítico Y Edad de los Metales Donde vamos a tener Que seguir una serie De objetivos Conseguir una serie De objetivos Para poder ir avanzando En el reto Y así poder llegar Al final de la era Y llegar al inicio De la siguiente Que sería Egipto ¿Vale? Entonces bueno Este mundo Ahora mismo Tal y como está Está pensado Para el Paleolítico Que es el inicio De todo ¿Vale? El inicio de la humanidad El inicio De los primeros descubrimientos O hitos Que hicieron Que el ser humano Fuese ser humano ¿No? Y evolucionar Entonces bueno El objetivo principal De esta etapa Dentro de la era Es descubrir el fuego ¿Vale? Entonces ahora mismo Ya os digo Que está todo pensado Para eso Hay solares vacíos Porque creo que no era necesario Llenarlo todo Todísimo Por el paso del tiempo El reto seguramente Iremos poniendo más solares Iremos añadiendo cosas De hecho os dije Si conocéis Solares Si conocéis CC Cosas que os parezcan interesantes Que podamos utilizar Que no sé qué Que no sé cuánto Que lo dejéis en el canal De Discord De CC Y allí Pues podamos ir Entre todos Aumentando ese contenido No solamente para mí Sino para todos vosotros Entonces creo que Es bastante interesante Ese feedback Que podríamos tener En cuanto a este reto Si os apetece hacerlo Entonces ya os digo Que el mundo no está lleno Para nada Pero creo que es suficiente Lo que hay Hay bastantes solares Y es que aparte Al inicio del reto Bueno pues Sí es verdad Que no No hay una restricción Enviemos por otro apellido Para que continúe Y persista en el tiempo De todo nuestro reto Hasta que lleguemos Al final de la década Tenemos también A estos de aquí Que son los Stone Friends Ya os digo que Esto sí tenemos que cambiarlo ¿Vale? Así que si tenéis Ideas de nombres Apellidos y cosas así Dejádmela en comentarios Y vamos actualizando Después tenemos A la tribu Hierro Esta sí creo que Se va a quedar tal cual Y tenemos A la tribu Tarwi ¿Vale? Que es una fantasía Cuatro tribus En principio Y tenemos que ir viendo Cómo va avanzando Este reto Después Como ya os digo Bueno En Oasis Spring Ahora mismo Está el mundo tal cual Estaría para las décadas Tengo que hacer El mismo proceso De guardar los solares Qitarlos Para poder poner Egipto ¿Vale? El mundo De Egipto De la colaboración O sea Fue una colaboración Que hicieron varios creadores Para hacer un save file De Egipto Y es una auténtica pasada De verdad que yo Estoy súper enamorada De ese save file Y quiero utilizarlo Ya os digo Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a guardarme Las casitas del save file Voy a guardarme Las casitas de este Y simplemente voy a ir Poniendo y quitando Así lo voy a hacer Creo que es lo más sencillo Tanto para mí Como para vosotros Si obviamente tiene trabajo Pero es necesario Y conforme vayamos avanzando En el reto Pues iremos haciendo Uso de los mundos Quitando, poniendo Quitando, poniendo Mi idea Es que todas estas cosas Que normalmente hago Fuera de cámara Que la podamos hacer En la plataforma morada Juntos Seguramente por las mañanas Que estemos a lo mejor Un par de horas Tres Pues haciendo estas modificaciones A lo mejor haciendo solares Si nos hacen falta Así a lo largo del tiempo Entonces Me parece algo Bastante interesante Que además Nos da pie A hacer cositas Y quiero intentar Volver poco a poco A la plataforma morada Para hacer algunos directitos Y me parece La mejor opción Y la mejor idea Para hacer Entonces bueno Espero que os guste Esta idea Y que os guste Un poco Como quiero orientar El reto Y hasta donde quiero llegar Con él Es decir Son muchas Muchas generaciones Lo que tenemos que hacer Hombre No sé cuántas generaciones En total saldrán Pero ya os digo Que al mejor Para lo que es El reto de las eras Solas y exclusivamente Estaríamos hablando Aproximadamente De unas 6-7 generaciones Más las que tengamos Con las décadas Que yo creo Que van a ser Otras 10 Mínimos Si no más Porque vamos a empezar En el 1800 Y obviamente La esperanza de vida Era menor Entonces Obviamente Eso va a ir Evolucionando De esa forma Es verdad que al mejor Cuando lleguemos ya A 1920 A 1930 Pues las generaciones Prácticamente Son las que son Porque Ya la esperanza de vida Puede subir Y tal En cuanto a las modificaciones De esperanza de vida De los Sims O sea Todo ese tipo de cosas En el primer episodio De las eras Obviamente va a ser Un episodio introductorio Donde vamos a presentar Pues nuestra unidad doméstica Os voy a hablar De las reglas De esta primera etapa Y os voy a hablar De la preparación Tanto del solar Como de lo que viene siendo Pues eso Los menores No pueden ir al colegio No os podéis casar Tenéis que tener La opción De ñiqui ñiqui Arriesgado A tanto porcentaje O a lo mejor Con el wonderful win O el weekend win Si lo utilizáis Poner el ñiqui ñiqui De forma que Solamente tengas esa opción Y se base en el sistema De menstruación En fin Todo eso Lo quiero explicar En el primer episodio De las eras Como parte introductoria De preparación Aparte de comenzar El reto En ese episodio Y nada Este sería un poco El vídeo Que os quería hacer Explicando Porque creo que era necesario No sé Si me he explicado bien No sé si tendréis Alguna duda Ya sabéis que si tenéis dudas Me encanta Leeros en comentarios Yo solvento todas las que tengáis Hablamos del mundo Me contáis ideas De verdad que me encanta Así que en comentarios Dejarme todo lo que necesitéis O cualquier cosita Que queráis decirme Y vamos haciendo Esas modificaciones Y en cuanto Empecemos con Pues todo este tema También en la plataforma morada Pues nada Que si os apetece Pasaros por allí Ya sabéis Tenéis enlace En la cajita de información Simplemente os pasáis por allí Me seguís Le dais a la campanita De notificación Para que cuando abra directo Os avise Y si vosotros también estáis por allí Que podáis pasar Y que podáis contribuir conmigo Pues a la creación No solamente de los mundos Sino de esta De este super legacy Que vamos a hacer Que me parece una auténtica fantasía Y esto sería Básicamente El vídeo de hoy Sé que es un vídeo Un poco diferente De lo que solemos hacer Porque es más explicando Que otra cosa Pero ya os digo Que yo quería Que este vídeo Estuviese en el canal Para que Vosotros entendieseis Desde un inicio Cómo quiero hacerlo todo Ya os digo Que estoy abierta A vuestras sugerencias A vuestras ideas Que os adoro Que me encanta De verdad De hecho Muchas de vuestras ideas Siempre las implemento En mi serie Y nada Que espero que el próximo vídeo Sea de pobre a ranchera Tengo muchas ganas De seguir con Nina Os lo juro No sabéis cuánto Esta semana Que he estado Sin poder hacer nada Sentía la necesidad De jugar Pero no podía jugar Porque no podía grabar Y era como en plan De lo necesito Y no puedo Así que espero Que el próximo vídeo Es decir El próximo lunes Tengáis videito Por el canal De esto Y nada Ya aquí Me despido Ya sabéis Si me acabas de descubrir Si me acabas de encontrar Pues dale al botoncito rojo De aquí abajo Y dale a la campanita Para que cuando subas vídeo Te avise Y estés siempre atento Y al corriente De todas las novedades Lo de siempre Dejadme like Que me ayuda muchísimo De verdad No sabéis cuánto ayuda Vuestros likes Vuestros comentarios Que compartáis el vídeo Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Es exagerada esa ayuda Y yo siempre os la agradezco Además que sois Una comunidad increíble De verdad Os adoro Porque me dais un amor Y un feedback Y un cariño Que a mí De verdad Como creadora Me llena de orgullo Esta comunidad Me llena el corazoncito Y soy súper feliz Os lo juro Súper súper feliz Además que me ayudáis muchísimo Siempre 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 Y eso se agradece Así que nada Me despido el día de hoy Nosotros nos vemos En próximos vídeos Y os mando un besazo Os quiero un montón Chaito ¡Gracias! ¡Gracias!